sobre el trabajo que estuvo realizando en la alcaldía. Además indicó que se va a reunir con el candidato electo, defendió además su trabajo al comando del municipio Josefino y aseguró que no saldrá de la política. Nuestro compañero Javier Paniagua conversa con él. Adelante Javier, muy buenas noches. Gracias compañeros, un cuero saludo para ustedes y los amigos televidentes de Noticias 36. Bien, para tener los dos lados de la moneda tras las elecciones municipales 2024, bueno, desde la alcaldía en San José, se encuentra con nosotros para hablar en torno a esto, el actual alcalde Johnny Araya de la Municipalidad de San José. Pimero Johnny, bienvenido. Y un balance de esos resultados que usted puede haber recibido tras los comisos municipales. Bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 36. Como lo dije anoche, evidentemente un resultado inesperado, un resultado absolutamente sorpresivo, tengo que ser sincero. Y sorpresivo porque la verdad es que nosotros en los últimos 22 días habíamos hecho tres encuestas en las que nuestro candidato, Mario Vargas, superaba casi por el doble a su más inmediato seguidor. Y por otro lado, lo que pudimos ver el día de ayer, yo anduve todo el día recorriendo centros de votación con Mario, y pues había una diferencia en algunos centros de votación casi apabullante entre la presencia de Liberación Nacional y los otros partidos, incluyendo el partido gobernador que fue juntos. Me refiero a una presencia en guías, en signos externos, en alegría, en movimiento de votantes. Y entonces, de nosotros prácticamente dábamos por un hecho que íbamos a ganar el proceso electoral. Sin embargo, los resultados no fueron así, aun cuando el margen no fue muy amplio. Este, junto sacó 12 mil votos, Liberación sacó 10 mil, solo para tener una referencia en las cinco elecciones que yo participé en el pasado, en el caso que menos votos saqué fueron 23 mil. Entonces, evidentemente, la votación que se obtuvo por parte del ganador fue una votación prácticamente la mitad de lo que normalmente yo había obtenido en otros procesos y una diferencia relativamente pequeña con respecto a una diferencia como de un 4% con relación a lo que sacó nuestro partido, nuestro candidato. Pero lo cierto es que, independientemente de cuántos votos fueron, el ganador es Luis Diego Miranda, y somos absolutamente respetuosos de la voluntad popular. Eso es lo que quisieron, yo no digo que una mayoría de José Finos, pero una mayoría de los que votaron, y eso hay que respetarlo. Don Johnny, con respecto a lo que le queda a usted ahorita de comando en el gobierno local, que es hasta el 30 de abril, con respecto a esto, ¿usted recibirá de manera abierta a Diego Miranda para hacer una transición del mando, don Johnny? Obviamente no puedo negarme. Yo realmente quiero mucho la Municipalidad de San José, y lo que menos quisiera es que la Municipalidad tuviera algún tipo de retroceso y aún cuando él ha sido mi contendor y un contendor, yo diría que más que crítico, él ha hecho denuncias infundadas, muy reiteradamente, pero yo no me puedo negar, no me puedo negar a tener un encuentro, a tener un periodo de transición que sea lo menos traumático para la Municipalidad. Yo ayer dije que hay muchos proyectos, obras buenas, que se han realizado durante todo este periodo, que yo desearía que independientemente de este cambio de autoridades, no se vayan a interrumpir. Y estoy hablando de proyectos como en el campo del urbanismo, el repoblamiento de San José, estoy hablando de proyectos en el campo de la cultura, como el Festival de la Luz, Transitarte, las ferias gastronómicas, los conciertos que con mucha frecuencia organiza la Municipalidad. Estoy hablando de todo lo que hacemos en favor del deporte, hemos venido reactivando y renovando instalaciones deportivas, impulsando programas como la Maratón de San José, el Gran Fondo André y Amador, eventos de recreativos como Domingos Familiares sin Humo, que por cierto inician este domingo, programas sociales que tiene la Municipalidad importantes. Yo desearía que todos esos buenos proyectos no se interrumpan y trataré de hacer lo propio para que en ese periodo de transición se tome conciencia de cuáles son esos buenos proyectos que tiene la Municipalidad y que sin duda alguna son buenos para nuestra capital y para la gente que vive aquí en San José y más allá, porque muchos de esos proyectos son disfrutados y benefician a prácticamente todos los costarricenses. Don Johnny, con respecto, vamos a ver, eso por un lado, verdad, lo que le escucho son los resultados que ha hecho usted durante su gestión. En paralelo también ha habido todos estos casos de escándalos, ha estado también presente el tema de la Contraloría, ha estado presente, es decir, ha estado también rodeado en paralelo, como casos Diamante, Cochinilla, todo esto. Cochinilla no tiene nada que ver conmigo. Pero esto pudo haber mediado a nivel también general a las autoridades locales. Lógicamente, me parece que teníamos 13 partidos políticos, de los cuales 12 evidentemente estaban de ahí tratando de ganar las elecciones y no es por casualidad que el blanco no fue ni siquiera nuestro candidato, el blanco fui yo, como que el que había que destronar era a Johnny Araya, a pesar de que ya yo estoy hasta el 30 de abril, si Dios lo permite. Sin embargo, toda la carga de descalificación de los 12 partidos fueron contra Johnny Araya, al punto que para mí fue muy doloroso ver, no sólo recibir los ataques injustos, porque ahora voy a referirme a eso, que recibí, sino que las campañas de los partidos de oposición básicamente se basaron en una campaña de descalificar la gestión, de denunciar a Johnny Araya de una campaña, en muchos casos, de ofensas, de insultos y de pocas propuestas. Yo ayer inclusive me quedó debiendo el candidato ganador cuando se le preguntaba cuáles son los retos, cuáles son los proyectos. A mí me parece que es importante que más allá de descalificar a Johnny Araya como alcalde, detrás vengan nuevos proyectos, nuevas iniciativas, que es lo que la ciudadanía creo esperaría de una nueva gestión municipal. Yo quiero decirle que yo tengo como 30 años de ser jerarca de la municipalidad de San José y en los 30 años que yo tengo, a pesar de que en diferentes momentos he recibido acusaciones, denuncias, en los 30 años yo no tengo ninguna, ninguna, no ha habido hacia mí ninguna acusación que prospere penalmente. Inclusive el caso más sonado, que es el caso Diamante, que ha sido muy utilizado por todos los partidos de oposición, desafortunadamente yo quisiera que en este país haya justicia pronta y cumplida, no la hay. El escándalo se generó el 24 de abril del 2021 y ya llevamos dos años y tres meses y ha sido imposible que nos den una audiencia para poder ventilar una serie de recursos, de apelaciones que tenemos para desvirtuar un caso que nunca debió haber sido, por lo menos en lo que a mí se trata. A mí se me montó un show mediático, a esta casa vinieron 200, 300 efectivos del OIJ, como que se explotara un búnker de narcotráfico, con pasamontañas, con el famoso camión ese que tiene el OIJ que llaman La Bestia y me parece que una cosa absolutamente desmedida, que lo único que evidenciaba era que se pretendía un escándalo mediático, cuando faltaban pocas semanas para las elecciones nacionales. Tenía, es lo que yo llamo la judicialización de la política. Y bueno, lo cierto del caso es que las acusaciones que a mí se me hicieron no tienen absolutamente ningún fundamento y estoy preparado para demostrarlo. De igual manera, los casos de la Contraloría son casos que no se han terminado. Los casos los he llevado al contencioso administrativo y no sé si ustedes se han dado cuenta, en los últimos tiempos es muy frecuente ver cómo los tribunales contenciosos dejan sin efecto sanciones de la Contraloría, porque la Contraloría ha sido muy arbitraria en muchas oportunidades para imponer sanciones. Y en mi caso, pues, las tres sanciones que me han impuesto para mí no son para nada justificables y por eso no se han terminado. Están en los tribunales contenciosos administrativos, inclusive he llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así es que, bueno, evidentemente había material para atacar a Johnny Araya, pero yo que estoy a tres meses de retirarme de este cargo, lo hago honrado de haber tenido y agradecido con los josefinos, con Dios, de que me diera la oportunidad de estar al frente de la municipalidad más importante del país por tantos años y que me diera la oportunidad de impulsar tantas buenas transformaciones, tantas buenas obras que se hicieron durante este periodo. La ciudad que yo tomé a principios de los 90 era una ciudad caótica, era una ciudad decadente, abandonada. Ya obviamente los jóvenes no conocieron esa ciudad. Era una ciudad que usted mismo no conoció esa ciudad. Era una ciudad que en el centro estaba tomado para aquellas bandas juveniles que llamaban los chapulines. Todo el comercio de la avenida central se había ido. Lo que había eran vidrios quebrados, cortinas de hierro. En San José no había un metro lineal de peatonales. Hoy hay seis kilómetros de peatonales. Y esas peatonales, como el boulevard de la avenida central, se convirtió en el mall más exitoso del país. Creamos la policía municipal precisamente para erradicar esas bandas juveniles de los chapulines y para ir poniendo orden en una ciudad que no lo tenía. Hoy de 10 policías con las que empezamos, hoy tenemos prácticamente 600. Tenemos el sistema de cámaras de videovigilancia más desarrollado del país. Me tocó empezar un proyecto que todo el mundo creía que era una utopía cuando dije que había que repoblar San José. Y hoy por hoy hay 130 torres de condominios construidas bajo el proyecto de repoblamiento que yo impulsé. Y hay 30 en proceso de construcción. San José hoy tiene otra cara. Pero bueno, lo cierto es que toda esa campaña que sistemáticamente generaron mis opositores y que al final el que más logró aprovecharla y aglutinarla como un polo de polarización. Realmente el que más aprovechó la polarización fue Luis Diego Miranda y eso explica un poco los resultados. Para cerrar don Johnny, ¿seguirá usted en política? Porque lo movimos como candidato presidencial y más de tres décadas en la municipalidad. Claro, lo he dicho, que yo nací en una cuna política, tanto por lado paterno como materno, desde que estoy en el colegio estoy en política, y he dicho que voy a seguir en política. Eso no significa que voy a seguir aspirando, no he dicho que aspiro a ninguna posición. Voy a seguir siendo como militante que soy del Partido de Liberación Nacional, miembro del directorio político, voy a seguir aportando lo mejor de mí, para el partido, pero sobre todo pensando en el país, de cómo el Partido de Liberación Nacional puede de verdad ser cada vez más un instrumento positivo para Costa Rica. Y a mí nadie, porque hoy me di cuenta que el secretario general estaba cuestionando que yo hubiera dicho que quería seguir en política, a mí nadie me puede cuestionar, como a ningún costarricense, se le puede cuestionar su derecho a participar en la política. Me extraña profundamente que me cuestionen ese derecho. Yo voy a seguir participando en política, voy a seguir activo, yo creo que puedo aportar, aunque ya he ido haciéndome grande, todavía me queda mucho por recorrer en esta vida, y me ilusiona aportarle al Partido de Liberación Nacional, aportarle al país, no necesariamente desde una posición de funcionario público o funcionario electo. Como simple costarricense lo puedo hacer. Gracias, don Johnny, muy amable. Con mucho gusto. Bien, tenemos a Johnny Araya, quien es el actual alcalde de San José, quien nos recibió aquí desde su casa. Trabaja en Cámara de Alan Rodríguez. Regresamos hasta el CED en Nivel en Guanacaste. Ese fue el balance de las elecciones de don Johnny, que recientemente terminaron elecciones municipales. Regresamos hasta el CED en Nivel en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Muchísimas gracias, Javier, muy amable. Bueno, y precisamente sobre la elección de este nuevo alcalde de San José, Diego Miranda, del Partido Juntos por San José, esto generó opiniones encontradas entre los josefinos. El domingo 4 de febrero se llevaron a cabo las elecciones municipales de nuestro país, lo cual generó grandes cambios, tales como el nombramiento de un nuevo alcalde para nuestra capital de San José, Diego Miranda, del Partido Juntos San José. Según el corte número 26 realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, Miranda recibió 13,026 votos, lo que equivale a un 24,41%. Ante este resultado, Johnny Araya dejaría su puesto. Araya ingresó a trabajar en la Municipalidad de San José en 1982 como regidor del Consejo Municipal y entre el año 1991 y 1988 fue ejecutivo municipal, se convirtió en alcalde en 1998 hasta el año 2013. Luego en el año 2016 regresó como alcalde y se mantuvo hasta este año. Ante estos cambios decidimos conocer la opinión de los ciudadanos y esto fue lo que nos comentaron. En primer lugar, está muy joven, no tiene experiencia. Segundo, me han contado que no sirve para nada porque él metió influencias para que Johnny tuviera problemas y entonces yo digo que eso no estoy de acuerdo. ¿Y qué opina de la salida de Johnny Araya después de 30 años? Por un lado, ya estaría bueno para que le dé campo a otros pero con experiencia, no a la juventud porque la juventud no tiene nada que ver. Es lo mejor que puede haber hecho porque ya son muchos años en lo mismo, ya estaba gobernando demasiado y iba muy mal en todo lo que ha hecho. ¿Y qué opina del nuevo alcalde que va a estar Diego Miranda? Es una persona joven y aparentemente sabe bastante porque ya ha estado en varias, ya metido en lo mismo a la municipalidad y un cambio es mejor. Yo diría que todo cambio es bueno y viene mente fresca y que nos vaya, espero que mejor, ¿verdad? Con la nueva gente que viene, con el señor que estaba. ¿Qué opina del nuevo muchacho este Diego Miranda, que va a estar de alcalde en San José? Bueno, con ese montón de desinformación que hay últimamente no lo refiero bien, ¿verdad? Logros y la parte política, pero ojalá que le vaya bien, de todo corazón que le vaya bien. Pues, a ver, viendo como una persona joven, habiendo crecido toda mi vida aquí en San José es como un buen cambio, o sea, tener la fe, esperar de que todo salga mejor, ya como más seguridad y así. Y pues, o sea, no es por hablar mal de la gente, pero como que no hizo muy buen trabajo, digamos. Entonces, esperar que todo salga muy bien, sí. ¿Y qué opina del nuevo muchacho Diego Miranda, que es un muchacho joven que va a estar en la municipalidad de San José? A ver, al ser joven es como difícil, ¿no? Como confiar y así, pero siempre teniendo la esperanza de que ojalá haga las cosas bien. También al estar joven, haber vivido, conocer un poquito más del mundo. Yo creo que ya era necesario, hay necesario un cambio, sí. ¿Y qué opina del nuevo joven que va a estar en la municipalidad de Diego Miranda, que va a estar en el lugar de él? Y me parece bien, ¿verdad? Sus propuestas, y ahí leí un poquito, pero todo cambio es bueno. Cabe destacar que en el cantón central de San José se registró un abstencionismo del 76,95%. Una pausa y cuando regresemos, Liberación Nacional perdió 14 alcaldías con respecto a la última votación. ¿Qué dice el partido? Lo veremos después de la pausa.